Fíjate, hablando de mujeres fuertes, Galilea Montijo ahora ya tiene un nuevo amor y habló de la noche en un evento. Bueno, ella llegó a la celebración de líderes digitales en la Ciudad de México y la prensa le preguntó si su hijo ya conoce a su nuevo galán y qué piensa el padre del niño también. También la sorprendieron con que si era verdad que se había estado mua, 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 dando unos besitos en el callejón del beso. Vean ustedes lo que dice. Vimos el paseo en el callejón del beso. El ojo brillosito, ¿no? ¿Cómo convive con tu pareja? Todavía no, ya lo sabe desde hace mucho, obviamente. Es el primero que debe de saber. Mis otros niños también. Fer también. Y nada, aquí lo más importante es se vino a hacer feliz esta vida. ¿Qué padre, no? Su manera de ser. ¿Y físicamente? Todo. Todo. Que no es un niño, ¿eh? ¿Por qué andan diciendo que andan de la Saltacuna? Tiene 42 años, por favor. Y si fueran de 30 años también, ¿por qué no? Ay, me encanta Galilea, me fascina Galilea porque ella se está dando una oportunidad en el amor, ¿no? Y ella luce preciosa y además este señor que luce menor de 42, yo creo que por eso es que la gente lo está diciendo, pero qué bien que sea la edad que sea. Se está dando un taco de ojo mi Gali. Pero se quedó muda. Pero este señor no camina, nada más que se abre la camisa. Es que yo no creo mucho, no creo mucho ese romance. ¿Por qué? Yo como Santo Tomás hasta no ver, no creo. Quiero ver. Pero si ya lo vimos. Yo también quiero ver más. Quiero ver más. A mí lo que me gusta es el Callejón del Beso. Me encanta, en Guanajuato. En Guanajuato hay que ir por allá a ver si encuentro a alguien que me bese. Cuidado, cuidado, porque uno va a querer. Se te presenta por allá ya tú sabes que. Soa mañana. Se te presenta por allá ya tú. Gracias por ver el video.